La Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, anunció la celebración del 6º Congreso de Salud Humana, Animal y Ambiental. Nosotros de la Universidad Autónoma de Encarnación les invitamos al 6º Congreso de Salud Humana, Animal y Ambiental, una sola salud para todo el mundo en la era de la globalización. Este evento es cofinanciado y declarado de interés institucional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay CONACYT y con el apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación FEDEI. Se realizará los días viernes 1 de noviembre a las 18 a 21 a 30 horas, el sábado 2 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 a 30 horas también en el campo urbano de la UNAE. Está dirigido a todos los profesionales, veterinarios, docentes, áreas de las ciencias de la salud que quieran venir a participar, no solo para los estudiantes, sino que toda área civil que quiera compartir y aprender también de estos expertos que les van a contar brevemente. Este Congreso está cargado de invitados internacionales que vamos a comentarles el día de hoy. Nuestras instituciones asociadas son el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas CEMIT de la Ciudad de Asunción, la Séptima Región Sanitaria y la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Itapúa, AQUINFAR. El programa del Congreso contará con la presencia de varios disertantes a nivel internacional y también a nivel local. Vamos a empezar con los que están en el otro continente. Vamos a tener invitados desde Europa, desde los Países Bajos. Nos estará visitando el doctor Gustavo Monti. Él es especialista, doctor en el área de epidemiología, por lo que tenerlo en nuestra ciudad será de gran interés para todos. También nos estará visitando la doctora Luisa Custodio. Ella es doctora en ciencias biotecnológicas desde Chile. Ella es especialista en plantas acuáticas. Por lo tanto, este Congreso no solamente englobará a farmacéuticos, veterinarios, sino a todas las ciencias biológicas, que es lo que queremos enfatizar. La doctora Luisa Custodio, que aparte de realizar investigaciones en plantas acuáticas, también realiza otro tipo de investigaciones que nos estará contando durante el Congreso. El doctor Enrique Zamora. La doctora Elena Bagac de Vega, perdón, que nos estarán visitando de la ciudad de Chile. Ellos estarán realizando temas muy interesantes desde la parte genética toxicológica también. El doctor Guillermo Sequera, que es nuestro doctor cabecera, doctor en medicina e investigación traslacional, que tenemos aquí desde el Paraguay. La doctora Juliana Moura también nos estará visitando también. Ella es de Paraguay, encargada de realizar investigaciones en plantas micotoxinas. Entonces, también esa área abarcará nuestro Congreso. Y entre otros, también tenemos a la doctora Diana Pesole, que es especialista en animales silvestres. Ella también trabaja en Itaipú. Entonces, desde la parte de veterinaria nos hablará un poquito de todo lo que tenga que ver con animales silvestres y su conservación. Este Congreso de Salud Humana, Animal y Ambiental se realizará los días 1 y 2 de noviembre. Este importante evento se realizará de manera presencial en el campus urbano de la UNAE.